La pequeña y mediana empresa tiene una ventaja que puede ser la flexibilidad en cuanto a la adaptación. Entonces, en entornos turbulentos permite una pequeña empresa, si tiene las capacidades dinámicas, tienes conocimiento, tienes a personal preparado, para dar un giro mucho más rápido que una gran empresa. Entonces, esa mayor flexibilidad le permite poder posicionarse en otros segmentos, en otros mercados, mucho más ágilmente. Es la principal ventaja que puede tener frente a una grande. Porque en productividad, como ya hemos comentado, las grandes empresas son mucho más productivas, siempre y cuando esté en un entorno altamente competitivo. Si dentro de ese entorno las políticas, como hemos dicho, gubernamentales, la tecnología, la sociedad, no responde, puede ser un entorno complejo, pero un entorno inestable, que no nos va a permitir desarrollar nuestra actividad. Si desconocemos el entorno, desconocemos nuestra posición de partida y jamás podremos crear una estrategia. ¡Gracias!